Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Finalmente y en la semana, como ustedes saben, estaban juntando dinero para que pueda ir a correr. Tommy Puñaloni así lo hizo, logró llegar al Roberto José Mauras de la Plata a competir y lo hizo de la mejor manera. Nada más y nada menos que ganando en su categoría de manera contundente, devolviendo de esta manera con creces a aquellos que le dieron su respaldo para que pueda ir a esta carrera. Así que ya tiene dos triunfos importantes en esta categoría. El de hoy creo que es el más importante de todos en función del esfuerzo que tuvo que hacer para cerrar el presupuesto y poder estar compitiendo. Y si a eso le suma el triunfo, creo que la verdad ha tenido un buen fin de semana que le va a permitir seguramente pensar en positivo de cara a las carreras que vienen cuando pienso en juntar el presupuesto para seguir compitiendo. Felicitaciones Tomás por la victoria, inolvidable. Ahí viene el vencedor. Felicitaciones Tomás, inolvidable. Bueno, buenas tardes a todos, la verdad que sí, una cosa de locos. Sabemos que teníamos un gran auto, obviamente lo que teníamos alrededor eran iguales o por ahí mejor en algunos sectores que nosotros, pero bueno, la verdad que supimos manejar la carrera, hicimos un carrerón. La verdad que un desgaste bárbaro del auto y bueno, no pudimos llevar esto. ¿Cuánto que presionaste hasta llegar a la punta? La verdad que sí, errores míos. Después acomodarme y volver a arrancar, volver a alcanzar. La verdad que costó mucho eso, tuve que desgastar bastante el auto, pero bueno, la verdad que el gran potencial y toda la gente que apoyó abajo dio su fruto, así que bueno, nos llevamos a esta victoria enorme. ¿Cuánto vale Tiago Martínez allí en la radio? La verdad, arrancamos el año, la fecha anterior, es una cosa de locos. La verdad que lo que me tranquiliza, lo que maneja la carrera es una hermosura. El avance de la fecha pasada fue gracias a él. Esta carrera, la verdad que también agradecerle a él, a todo el equipo, la verdad que un esfuerzo enorme. Disfrútalo. Dale, muchas gracias y saludos a todo el equipo, a toda la gente que siempre está dando una mano y todo lo que se sumó en esta fecha. Gracias.